¿Por qué tanto debate con los planes sociales? ¿Por qué son tan importantes en el día de hoy? Fíjense que la carta de los gobernadores dijo que tenían que ser los gobernadores los que tenían que volver a manejar los planes sociales. Y esto era lo que había dicho Cristina y ahora se sumaron los gobernadores y Alberto dice no, no, lo tiene que seguir manejando el Ministerio de Desarrollo Social, lo tiene que seguir manejando las organizaciones. ¿Qué hay que hacer con los planes sociales? Se lo voy a preguntar a Luis de Lía, que es uno de los primeros que participó en la discusión original allá por el 2002, del nacimiento de los planes sociales, y que es el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda. Luis, querido, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Rolando, buen día. Buen día. ¿Por qué están tan en la discusión de agenda los planes sociales? ¿Qué es lo que representan? ¿Cuál es la importancia política? Bueno, yo creo que están discutiendo el 2023, ¿no? Y varios sectores viven esto como un coto de casa. Y se equivocan, ese no es el debate. Me parece que lo primero que hay que reconocer es que la economía popular llegó para quedarse. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el avance científico-técnico reduce de manera extrema la posibilidad de trabajo formal. A ver, cuando una máquina hace el trabajo de 300, bueno, estamos en un problema. Sí, hoy fíjate que un restaurante lleva más gente que una fábrica. Claro, claro. El alto grado de automatización. Entonces, primero hay que crear el Ministerio de la Economía Popular. Y además, así como Perón legalizó los sindicatos en el 45, hoy Alberto tiene que ser el presidente de la economía popular y mandar un proyecto de ley al Congreso que legalice los movimientos sociales. Casi 200 en todo el país. Donde, bueno, ahí claramente se vean cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos, los sistemas contables, la cuota social, la auditoría. Digo, me parece que la manera de legitimar esto... En ese punto pasarían a ser como los sindicatos, que tienen una cuota que pagan los trabajadores. Claro, el sindicato de la economía popular. La cuota, la obra social, en fin, la formación profesional y adulto, digamos, la escolaridad, muchas cosas pasan por los sindicatos. Bueno, muchas cosas deberán pasar también por los movimientos sociales. No hay que asustarse del debate. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Se le cobra o no se le cobra a la gente una parte del plan? Porque el pueblo obrero admitió que ellos le cobran un 2%. Nosotros hemos presentado cámaras ocultando. Hay gente que se queda con una parte del plan. Pero supongo que son casos marginales. Cuando no hay ley, lo que hay es la selva. ¿Entendés? Como hay un enorme vacío legal y hay necesidades reales de financiamiento. Entonces, viene la selva y vienen los vivos. Vos me habrás escuchado en un debate público salir a anunciar yo mismo a algunos integrantes de movimientos sociales que no solo le cobraban a la gente. Se les quedaban con la tarjeta de débito para cobrarle a la gente. Digo, lo que agrava a la escorzada. Sí, sí. Por eso tenés como un grado de legitimidad. Porque has criticado también el clientelismo y los abusos, ¿no? Pero, claro, filma. A ver, yo creo que se armó porque yo terminé a los gritos en varios canales de televisión. Con Beliboni, sí, me acuerdo. Claro. Terminé diciendo, no se puede sacar de 3 o 4 mil pesos a la gente. A ver, la gente pobre no tiene por qué financiar la iniciativa política de los partidos políticos de determinado sector. Y bueno, yo no pensé que iba a terminar en un debate tan grande, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué habría que hacer? ¿O qué se podría hacer? Hay que meter un proyecto de ley en el Congreso. Ojalá que varios diputados se ocupen de esto. Yo hoy quedé con un equipo de politólogos en empezar a redactar un proyecto de ley que le dé marco regulatorio a los 200 movimientos sociales que hay en el Congreso. Pero, ¿no había un proyecto de ley de economía popular en el Congreso? Eso, claro. Pero eso es más abarcativo. Tiene que haber uno para la economía popular y este específicamente para las organizaciones. ¿Y qué diferencias tendrían con un monotributista o con un autónomo? Y mirá, a ver, algunos meten un debate falso. Proponen universalidad para que no haya más organización. ¿No? Y vos, al pobre, al tipo que está siempre al límite del precipicio, le tenés que dar la posibilidad de que se organice, ¿no? Bueno, esto, los sindicatos tardaron prácticamente 40 años en legalizarse en la Argentina. Un poco más, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué estabas tan enojado con Cristina? Bueno, el trato que nos dio tratarnos de misógenos y de ladrones es un trato inmerecido para los movimientos sociales que durante 21 años hicimos, tanto por la patria, por el pueblo, por Néstor, por ellas. Quiero creer que fue un exabruso, ¿no? Pero realmente generó muchísimo enojo, ¿no? ¿Cómo pensás que sigue el debate ahora? Bueno, hoy nos vamos a juntar varios dirigentes a conversar, a ver, con mi querido compañero Alderete, por quien tengo tanto afecto y reconocimiento, y nos vamos a sentar a charlar después de muchísimo tiempo. Que hoy es diputado, ¿no? Hoy es diputado nacional, sí, sí. Gracias.